muy buenas ciudadanos y ciudadanas efectivamente bienvenidos a el hangar hoy vamos a hablar del último monthly report de star citizen del mes de julio como se prevé un vídeo largo empezamos directamente con el equipo de inteligencia artificial el cual ha usado el mes de julio para empezar a refinar lo que son las primeras reacciones bueno cuando son comenzadas o avisadas por una amistosa y todo esto que significa bien pues como ya sabemos en las primeras interacciones de combate no por así decirlo son cuando esos personajes que están estáticos del enemigo esa ya enemiga está quieta y detecta que hay movimiento detecta que va a pasar algo y tiene una serie de es el precursor al combate real que incluye bueno pues incluye animaciones específicas comunicaciones y que la higa o el personaje enemigo investigue de dónde vienen esos ruidos o esos eventos raros vale pues en lo que están haciendo ahora es que esos esas esas ya esos npcs que descubren este sonido bueno pues avisen a sus compañeros interesante sin embargo la mayoría del trabajo ha sido para los pilotos o los artilleros de las naves básicamente han añadido un par de elementos nuevos que es self preservation es decir tener prioridad a la hora de atacar a los enemigos más peligrosos y bueno pues básicamente un comportamiento que ha sido refinado para la seguridad y el tema de la ía dentro de las misiones en cuanto al equipo de animaciones ha estado trabajando en las animaciones bueno pues del camarero y sus comportamientos además de un nuevo personaje que nos dará misiones así como bueno algunas animaciones faciales y emotes pasamos ahora a hablar del equipo de arte del medio ambiente bueno ya sabéis que han trabajado duramente en esos exteriores de las estaciones de descanso que están espectaculares y ahora pues está trabajando pues en todo lo que es la parte interna básicamente quieren hacer que sean más grandes más abiertos que haya más variedad y todo eso está planeado para la 3.7 el trabajo continúa en horizon en la zona de aterezaje principal de crusader ahora mismo está en la fase grey box lo cual es bastante en realidad el equipo ha terminado ya de lo que es lo que es viene a ser el estilo o el mapa principal y está asegurándose de que cada uno de los componentes y la arquitectura bueno pues se comunica con el estilo que ellos quieren que se comunique muy bien en cuanto a new babbage que ya habéis visto en el último reportaje de noticias como está lo que es el sitio de aterrizaje también están trabajando en el planeta y sobre todo trabajando en nuevos materiales y terrenos para representar mejor las estupendas vistas panorámicas pasamos al equipo de arte pero en este caso el de naves y hablan bueno pues 890 jam sigue directa a ser publicada dentro de muy poquito y le falta muy muy poco en cuanto a la vanguard ya habéis visto todas las actualizaciones y cómo está avanzando que también tendremos ya pues el harbinger y el sentinel listos para la 3.7 también el equipo de arte que se encarga de la balista bueno pues que estuvo trabajando el mes pasado así como en la p 72 archímedes y bueno como podéis ver en estas imágenes también el progreso en la vanu defender el cual bueno pues ya por fin están solidificando un poco esa identidad de las naves vanu y están añadiendo le pues una iluminación dramática no para que tener ese estilo único específico por poste estas naves por último pero no menos importante este equipo ha hecho se ha centrado significativamente también en crear un estilo único estándar para los tevarín la cuestión es que bueno ha tenido hasta que reevaluar el interior de la prowler como ya sabemos el exterior sigue en gray box desde la última vez que lo enseñamos que son estas imágenes bueno pues el equipo de arte ha solucionado algunos de los problemas y retos técnicos que han tenido que no han sido pocos y bueno sobre todo también en las características propias de esta nave como por ejemplo sus alas a la hora de bueno de que resulten bueno no dejan de ser el propio tren de aterrizaje los movimientos que tienen etcétera en cualquier caso también están trabajando en mejorar la experiencia dentro de la cabina así como mejoras en las animaciones cuando se maneja con jotas seguimos con el equipo de arte pero en este caso el de armas bueno pues han seguido completando las mejoras últimas los diseños últimos de la gang work salvo frag pistola es decir no he visto la nueva también en lo que tenéis en pantalla el bell ring gp 33 que va básicamente un lanzagranadas además también han estado trabajando una serie de granadas de fragmentación así como en un nuevo cañón láser ahora mismo están trabajando para los nuevos las nuevas personalizaciones de las armas que se incluirán en la 3.7 pasamos ahora al equipo de audio el cual ha pasado el mes de julio pues ayudando al resto de los equipos básicamente pues ambil balista 890 ya la kruger p 72 arquímedes la pistola nueva gang work salvo el lanzamisiles de apocalipsis arms y bueno pues en general todo lo que tiene que ver con sonido pues han echado un cable en cualquier caso bueno pues ahora mismo para la 3.7 están trabajando en devolver algunos algunas zonas musicales que sabían que habían desaparecido algunos puntos de interés bueno pues eso porque están practicando una nueva forma de implementación pasamos al equipo de backend services el cual ha trabajado estimo este último mes en bueno pues en un programita en un recurso que les permite seguir el estado de los recursos naturales que encontraremos en los planetas y las lunas también se han hecho algunos ajustes en un servicio de transacción de datos que bueno que es algo que manejan ellos es algo interno también han empezado bueno pues han mejorado lo que es la api que se usa para hacer los equipos el match making dentro de las plataformas usando también spectrum bueno pues ahí están muy leo pasamos al equipo de personajes el cual ha estado ocupado bueno pues con los nuevos personajes que vamos a encontrar en el juego también una nueva armadura que está en desarrollo también están haciendo compatible para lo que es la ropa existente para tanto para los hombres como para las mujeres y también en la biblioteca de materiales que tiene star citizen está siendo mejorada en general para mejorar en general todo lo que es la calidad del juego desde el punto de vista gráfico pasamos al equipo de diseños el cual bueno se ha estado trabajando en equilibrar un poco lo que es el precio en general de todo no de las naves de la cosa que tienen que estar también coordinados con el equipo de naves para hacer todas estas cosas no bueno pues ahí han estado trabajando además también se han dedicado a observar a los jugadores que están jugando en la 3.6 sobre todo para lo que es las localizaciones del mercado negro porque bueno pues tienen que ver cuántos cuántos éxitos obtienen no cuántas ganancias obtienen teniendo en cuenta sobre todo pues el nuevo sistema de leyes que también está incluido con toda esa información bueno pues tienen pensado mejorar el gameplay en el futuro además de esto bueno pues también han trabajado con el resto de los equipos en lo que es el camarero que le están dando muchísima muchísimo trabajo no sé por qué están dedicando tantos recursos a esto y por otra parte bueno pues también han estado trabajando para que la ambivalista tenga acceso a los servicios de cry astro pasamos a la parte más técnica y en mi opinión también más importante pasamos a hablar del equipo de ingeniería el cual bueno pues en alemania el equipo que se encarga del motor ha estado trabajando en el soporte para la división de triple malla para optimizar las colisiones y las pruebas de intersección han continuado el trabajo en instancias de geometría y optimizando la aplicación de estados en red como parte de una actualización de las físicas del juego pues más amplia a la ahí va también han agregado el soporte de ray caster para las colisiones en las zonas superpuestas las optimizaciones recientes incluyen hacer que los vehículos cuando aterricen bueno pues se vayan a dormir no entre comillas cuando aterrizan no actualizan la entidad física de la nave si las partes pues se mueven ligeramente que es yo creo que están hablando de ese típico temblor que las naves están cuando cuando aterrizan que parece que no paran de moverse nunca no seguimos pues también han continuado eliminando el estado de renderización global junto a la preparación gráfica en general no de fidelidad también han agregado un soporte para living white en linux para obtener bueno pues una serie de pilas de llamadas más elegibles no cuando falla su sistema de gs también han continuado con el soporte para eso socs s o c s que tiene mejoras en la estabilidad de la de la entidad en general a la hora de eliminar o re invocar o sea reaparecer algunos de los agregados en la memoria bueno seguimos porque este equipo continúa para el renderizado han realizado una serie de mejoras heurísticas anti parpadeo para el ts s a ahora utiliza un promedio móvil acumulativo para los primeros cuadros para los primeros cuatro cuadros para obtener una convergencia más rápida después de restablecer el historial vaya resumen mejoras en el renderizado demás han hecho algunas mejoras también lo que es el de la atmósfera porque bueno hay una serie de errores o artefactos no que se llaman que aparecen en el horizonte bueno pues los han eliminado y han hecho una serie de mejoras importantes algunos problemas actualmente permanecen pero se solucionaron mediante un enfoque ligeramente diferente al que están haciendo hasta ahora en lo que es la representación de la atmósfera ya que van a intentar unificar la atmósfera la niebla del suelo y eventualmente es decir cuando cuando estén y cuando puedan las nubes parte de esta investigación implica bueno pues la implementación de una solución real no sobre el terreno así en directo para la dispersión de la luz sobre la atmósfera es decir que la aproximación de dispersión simple precisa más la dispersión múltiple vaya algo sencillo no así al alcance de todos ya sabéis en cuanto a la herramienta que se usa para las planetas procedurales bueno pues han hecho mejoras que porque es que éstas a su vez se usan también en otras localizaciones como por ejemplo en las estaciones espaciales pasamos al equipo de características su sección gameplay la cual a su vez había sido había sido separada en dos equipos para trabajar en otras cosas bueno ha sido otra vez reunificada y están trabajando sobre todo en las mejoras que vienen próximamente para la personalización de los personajes en cuanto al equipo de características pero en la sección de vehículos pues básicamente están trabajando para arreglar los diferentes bugs que se encuentran en la 3.6 además de todo esto están trabajando bueno pues todos los problemas relacionados con torretas escaneo minería y varios vehículos que le hace falta un pequeño retoque no en cualquier caso bueno pues siguen trabajando también el tema de las físicas que tal y como hemos comentado antes están metiéndole mano así que bueno pues ahí están trabajando duro pasamos ahora al equipo de gráficos el cual ha estado trabajando una herramienta llamada planet shading versión 4 la cual está muy bien porque hace que cuando un uno de los diseñadores pinte a mano una zona pinte a mano y esa el añade los a des a una zona el propio programa identifica todos los vídeos más similares y añade esos shaders igualmente a todos los todas las cosas que son similares lo cual bueno pues hace el procedimiento muchísimo más rápido en lugar de tener que ir en el planeta así zona por zona coloreando se hace de manera semi automática lo cual bueno pues está en un punto intermedio entre entre toda la creación procedural y a mano lo cual pues insisto está muy bien asociado a esto hay un sistema de tintes con los materiales lo cual le permite en general mucha más flexibilidad a la hora de añadir los distintos matices a cualquier objeto del juego pasamos al equipo de diseño de niveles el cual bueno pues no hay ninguna novedad trabajando en los interiores de las paradas de descanso en new babach y en horizon así que pues nada trabajando en esos sistemas modulares para intentar aumentar la velocidad en las próximas zonas de aterrizaje pasamos ahora al equipo de iluminación el cual ha estado bastante ocupado el último mes bueno pues iluminando todas estas zonas críticas que hemos comentado antes dándoles esa sensación que quieren que lo obtengas tanto en new babach como en horizon que están recibiendo cierta atención la iluminación bueno pues ya sabéis que importan bastante en este juego pasa siempre desapercibida pero sin ella pues no es lo mismo pasamos al equipo de narrativa el cual bueno pues tampoco tiene ninguna novedad increíble están trabajando bueno pues en todo lo que tiene que ver con new babach horizon para la hora de salida están trabajando con los equipos del reino unido con el equipo de props sobre todo para dar una descripción de esos objetos que vamos a encontrar siguen refinando el idioma sean y también en siguen escribiendo algunos artículos de lore que son los que encontramos en la página web pasamos pues con el equipo de props el cual bueno pues evidentemente ha seguido trabajando en todo lo necesario para vestir el interior de la 890 y también algunas variantes en cuanto a las cajas para los equipos de misiones además también como asociado todo lo que hemos estado diciendo ahora pues toda la experiencia en el bar bueno pues también han hecho props para los bar y por último han tratado de unificar todos lo que son los assets que tienen que ver con el tema de los asientos han trabajado duro y están en ello pasamos al equipo de calidad del cual ha trabajado intensivamente en probar la 3.6 en testear con los evocatis trabajar en el pte y todo el tema en cuanto el equipo este mismo equipo pero la versión alemana ha estado trabajando con todo lo que es el sistema de jurisdicción combate y la ida que hemos comentado antes aparte de todo esto también han echado un cable en ese planet text v4 no que hemos comentado antes bueno pues ya sabéis que el equipo de calidad siempre está ahí para ayudar a ver y encontrar todos los bugs posibles pasamos ahora al equipo de animación técnica el cual ha recibido un montón de carga extra de trabajo en su pipeline a la larga esto va a significar una mejora en lo que es la deformación de los personajes en la formación de la cabeza en general pero ahora mismo bueno pues están aliados están también trabajando en los nuevos personajes que van a dar misiones y están tratando de crear personajes más interesantes para el universo persistente como no han seguido trabajando también en los npcs los camareros han trabajado codo con codo con el equipo de props para bueno pues para estas animaciones que van a tener que hacer además también ha estado trabajando en lo que es esa ese vídeo de presentación de la ambilbalista y bueno también han recibido atención algunas de las herramientas que usan para desarrollar mejoras en el futuro por último han realizado algunas mejoras en las herramientas internas que usan ellos para exportar las animaciones las animaciones perdón bueno pues todo esto en general pues redunda en una mejora del trabajo que redunda en velocidad de creación que redunda en mejor para nosotros pasamos al equipo de turbulent el cual bueno pues su parte de servicios está trabajando en esos chats de voz por así decirlos que dependen de la proximidad y del grupo bueno pues están tratando de cómo implementarlos dentro del juego pero por ahora bueno están trabajando codo con codo con el equipo de gameplay y vamos ya con los dos últimos equipos el equipo de interfaz de uy bueno se está trabajando sobre todo bugs está trabajando arreglando bugs que vamos a encontrar que hemos encontrado en esta alfa 3.6 ya sabéis que la alfa 361 está a punto de salir también y básicamente va de arreglar problemitas y bueno pues en eso se ha dedicado básicamente en este tiempo el equipo de interfaz y vamos por último con el equipo de efectos especiales el cual bueno pues como la mayoría de los equipos también ha estado trabajando en pulir los problemas de la alfa 3.6 y en cualquier caso sea más allá de los bugs que no todos son bugs también han estado completando pero pues todos los efectos especiales de la balista también han trabajado en el trailer no de su trabajo también trabajando en los están trabajando en los efectos de la 890 ya la cual bueno pues ya sabéis que ésta le falta relativamente poco también en la nueva pistola gun work salvo frag pistol y por último en el próximo cañón láser de crone fl 33 muy aparte de todo esto pues también han trabajado en esta planet text tool versión 4 no que hemos comentado antes para bueno pues para poder invocar o pintar no partículas de terreno en diferentes con diferentes parámetros en general su aportación implica que esas partículas de que ellos ponen o que ellos pintan con este programa ahora también se ven afectadas según pues la gravedad o el viento no lo cual pues está muy bien porque se se giran o sea se mueven por el contorno del terreno de una manera mucho más natural lo cual pues calidad visual a tope aparte de esto bueno pues están trabajando o siguen trabajando como siempre también en los niveles de detalle en los slots que bueno hace que al fin y al cabo el ordenador no tenga que dibujar siempre a la máxima calidad las cosas lo cual hace que tengan mejor rendimiento y calidad y pues bueno pues con esto hemos terminado así a voz de pronto me atrevería a decir que ha sido un mes relativamente bueno a nivel del juego porque hemos visto que ha añadido algunas naves hemos tenido la sorpresa de la balista hemos tenido mejoras evidentes evidentes dentro del juego lo cual pues siempre está bien aunque parece que no está muy sobrecargado pasa un poco a lo mejor no quiero pegar no de pero me creo que me da la misma sensación con la con la 3.7 que tiene una serie de cosas pero tampoco parece que tenga esas cosas cosas golosas no que nos gustan los jugadores pero tengo que decir que me parece un mes muy bueno a nivel de programación interna todos los trabajos que están haciendo que sea a nivel interno de físicas todos los trabajos que están haciendo del object container streaming desde el nivel desde el punto de vista del server todo eso es un trabajo muy importante que va a tener un impacto brutal dentro del juego y de su desarrollo y están en ello y la verdad es que eso me gusta mucho bueno pues ya está ya no me alargo más chicos espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así dejarme un like dejarme un comentario decirme todo lo que pensáis al respecto si no estáis suscritos pues ya sabéis suscribiros darle a la campanita para que os avise cada vez que subamos un pedazo de vídeo como este todo guapo y pues creo que no tengo nada más que añadir chicos bueno si ya venga ya que estamos redes sociales ya sabéis facebook instagram twitter estamos en todas ellas si quieres estar al día es la manera más rápida de verlas los las noticias cortas que vayan saliendo y por supuesto si nos queréis echar una mano tenéis la versión de patreon el cual o patreon que últimamente estoy aquí muy con los acentos bueno pues eso tenéis patria para echarnos un cablecillo desde desde un misero dólar que básicamente toda esa ganancia todo ese dinero va a ir directamente a todo lo que podamos hacer sacar y crear en la próxima citizen con la cual vamos a asistir pues está no me enrollo más se despide el ciudadano anubis chicos y nos vemos en el universo chao y y y y y y y